La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad El hecho de vivir de alquiler te hace absolutamente vulnerable solo con eso No podemos pagar Y sin una ley que frene esto no encontramos más solución que la lucha vecinal Hasta que me acaban de informar que de momento se ha suspendido el lanzamiento No me imaginaba que en la etapa final de mi vida Me iba a encontrar en estas circunstancias de no poder apenas pagar mi casa María y yo, mi mujer, llevamos nada más que 62 años juntos Tuve una vida cómoda, me ganaba bien la vida Pero luego llegaron las crisis, fábricas que cerraron Con lo cual al final, pues la pensión no es buena Y estamos ahora pasando por el calvario este de la amenaza del desahucio El primer aviso que recibes de que te tienes que ir Pues es que te quedas, mi mujer y yo, mirándonos unos a otro ¿Qué nos queda? ¿Qué hacemos? Personalmente, pero de verdad, ¿eh? Yo no sé vosotros, pero me entró un pánico, un desamparo Lo primero que se nos ocurre es de qué prescindes Y a través de la PA conocí a esta gente Pues estoy tranquilo Que eso ya es la hostia, mejor que eso no es nada Y cuantos más seamos, más potente será este sindicato Y más cosas lograremos Lo que no hay que hacer es moverse de las casas Y sobre todo, no dejar de parar lugar Porque entonces nos echaríamos por impago De esta manera es inspiración de contrato Y bueno, habrá que intentar poder conseguir unos contratos Ya hemos sido muchos las que hemos conseguido Firmar nuevos contratos cuando nos proponían Subidas de alquiler muy grandes Directamente nos echaban de nuestras casas Y gracias a la organización del sindicato Hemos conseguido todas estas victorias A veces como que no nos damos cuenta un poco De lo que tenemos entre manos, ¿no? Y es que al final, ahora mismo en el sindicato Estamos organizadas en total De Blackstone, ¿cuántas seremos? 200, 250 personas O sea, es un auténtico bombazo lo que tenemos aquí Entonces Y ya entramos en el sindicato Y ya empezábamos a ver como una tabla de salvación Que tú no sabías nada No sabías qué hacer Si entregar las llaves y salir huyendo Y esto ya empezó a dar una tranquilidad Vale Entonces, por un lado vamos a presionar a Blackstone Que ya lo estamos haciendo Ya nos estamos organizando Estamos presionando también al gobierno Para conseguir una ley de vivienda Que haga que la especulación no sea legal en España Antonio No, nada, nada, nada Perdona Yo con esto no sé si iré al inferno Mira Oh, la boca cola no la abras Sí Una tónica No, no, que no te abocas Muchas gracias, guapo Dios te lo guarde Igualmente Sí, está Antonio Hola Buenas, Antonio, ¿qué tal? Tú dirás, Alberto No, bueno, pues cuéntame un poco Cuál ha sido la situación ¿Por qué? ¿La que está siendo? Vamos a ver ¿Para qué te sitúes? Estamos absolutamente perdidos De buenas a primeras Se nos están exigiendo unos alquileres O que entreguemos las llaves Unos alquileres que a todas luces Van a ser inasumibles No para mí Para el resto de los vecinos Aquí no hay millonarios Es un barrio de obreros Y yo pago ya 600 y pico euros Yo ya no soporto más Yo soy un pensionista, ¿no? Y entonces cuéntame Cuánto tiempo lleváis viviendo aquí Cuando entrasteis era de protección oficial Sí, sí, absolutamente 22 años Esto era suelo público Que cedió el ayuntamiento Y encontramos esto Unas pancartas Que aquí había Viviendas de protección oficial Eso que suena tan bien Porque te suena Que estás protegido Joder, qué bonito Y ahora la última Y ahora la última Es la que nos ha hecho Pues ponernos en marcha En el sindicato de inquilinas Estamos intentando organizar A muchos vecinos Para negociar colectivamente Con Blackstone Porque sabemos que uno a uno Es muy difícil Pero que si vamos todos juntos Podemos conseguirlo Porque hay no solo muchas vecinas De vuestra organización Que también Sino que hay en otros puntos De la Comunidad de Madrid Que les está pasando exactamente lo mismo Entonces vamos a intentar Organizarnos todos Yo desde luego estoy muy asustada Y tengo miedo De que toda esta tensión Me provoque un nuevo infarto Porque yo ahora mismo Pues no estoy bien No estoy bien La situación nuestra Es muy crítica Por mucho que yo No le quiera echar drama Pero... Antes me tomo Todas mis pastillas de una vez Yo de aquí no me van a sacar Ya os lo digo Desde ahora Que ni a casa de mis hijos Ni a otro piso Imposible Las esperanzas En lo político son lentas Esto a mí está encado Y te sobrepasa En España en estos momentos Pues yo no sé Miles de familias Afectados por este problema Que no pueden ser frente A esta situación Como consecuencia De la inflación continuada Esto ya se hace muy largo Para nosotros todo es caro Cuando cada mensualidad La mitad se lo das Al alquiler Pues es que te queda poco Un pollito Como siempre ¿A cómo está el kilo de conejo ya? A 8,25 Madre mía Pero si el asunto es que nuestra economía ya no nos permite asumir estos recibos Y los alquileres y los alquileres y tal Y todo viene de lo mismo Que sí Que esto que nos está pudiendo a todos Claro Con un tipo de inflación que ya es desmedido No sé cómo vamos a salir adelante Esto está cada día peor Ya no tengo ganas de ver más facturas Bueno, Antonio Te cuento un poco antes de entrar Y yo voy a explicar Que vienes tú Y tú vas a contar tu caso Muy bien ¿Vale? O sea, como que tú vas a explicar El caso de Si tuviéramos una ley Un real decreto Esto no pasaría A través de Que tú cuentes tu caso Y da un poco palo En subir allí arriba Bueno, es aquí Va a ser aquí Pero sí Vas a ver que da palo No es... No es... Bueno, novatos Yo llevo 22 años allí Y empecé pagando 200 euros Pero todos estos desmanes Se siguen produciendo Porque la ley no sale Las enmiendas del sindicato Se olvidan Se creerán Para nosotros Sería nuestra única salvación Que digamos que la batalla Con respecto a la ley Está en dos puntos Que el escollo está En la cuestión De la regulación De los alquileres Y la de que no haya Ningún desahucio Sin alternativa habitacional Sería interesante Que nosotros pudiéramos saber A qué escenario Nos enfrentamos También para nosotros Diseñar Como es obvio Nuestras acciones Nuestras campañas Etcétera Digamos Me parece que lo que al PSOE Lo mueve Bueno, primero Perder el apoyo De la coalición Digamos De la investidura ¿No? Eso le produce pánico Y por lo tanto Que aquí esté Bildu Que aquí esté Esquerra Yo creo que eso es importante Y luego les preocupa La movilización Que es lo que no tenemos ahora Están en condiciones De dar esta batalla Están en condiciones De salir a la calle Están en condiciones De venir y pararse Frente al Congreso Yo he visto cosas Que periódicamente No se movían Que aquí están los límites Exacto No se puede tocar Que cuando eso se produce Desde arriba Llevan órdenes Y las cosas se modifican ¿No? Pues tienes que dejar muchas cosas Porque no No da tiempo Claro, sí A lo largo de una vida Acumulando cosas No tenemos que tenerlas Que llevar A mí no me duele Solo las cosas mías Me duelen mucho También las de los demás Pues nada, Marisa Una pena No haber llegado A tiempo Para Para dar un poco más guerra El drama de esto Es que ellos Se salen con la suya Se asusta Con las primeras cartas Como yo Me asuste Simplemente Simplemente que yo Me hice fuerte A través del sindicato Otros no quieren disgustos No quieren La palabra juzgado Aterra Y la gente sale corriendo Podéis tener una vivienda Hola ¿Qué tal? Se me ha mandado molía Que me acaban de sorfear De aquí De Vallecas Podrías venir Acharme Un pequeño porte Para llevarme Las cosas Mal arreglo Pero esto que nos pilla Más próximo Tener que ver El desalojo Sacar unos muebles Yo no me imagino Nuestras cositas Puestas en la calle Como he tenido ocasión De ver esta mañana Provoca una sensación De... Pues eso Pues que estás en lista de espera De espera Sí Estás en lista de espera Es que no quiero hablar Ya más de esto No quiero No... Esto me hace mucho daño Ni te lo quiero transmitir a ti Había esperado una vida mejor Para ti y para mí Al final de nuestros días Pero vamos Ha venido como ha venido Pues nada padre Relájate Y a seguir luchando Que es lo que toca En este momento Y en esta ocasión Es que las luchas Tienen que seguir La vida me ha empujado a esto Y no es que esté liderando nada Pero tengo que estar ahí Siempre con la esperanza De que estas cosas Nos ayuden a cambiar Esta situación invivible Así que con el sindicato Hemos decidido Hacer una acción directa Contra el lastón Bueno vecinas A las 8 Hemos quedado con el resto De vecinas de Torrejón Para ir a las 8 y media A la puerta del restaurante Las dificultades del gobierno Vienen dadas De que estos inversores Poderosos Concretamente Blaston Pues tienen mucho poderío Los gobiernos se plegan Gracias mal Russia Vale ¡No vean empeoraton! ¡No vean empeor 172! la ley y viene a cenar directamente con los representantes de los fondos buitres mira cómo los protegen a dos es igual nos están viendo y oyendo la cena se les ha indigestado un poquito no es posible con 84 años yo mi mujer 81 años con la amenaza de tenerte que ir de probarón es una media victoria porque hemos demostrado hemos demostrado como como el gobierno atiende más a un lobby inmobiliario que quiere desahuciar que a las personas que estamos aquí presentes así que por esa parte esos son los gansos del milo ahí no pueden ir gatos no hay perros claro si los animales saben lo que hacen si hay comida y no les disparas todo es de blasto con otro nombre no le pedimos más que unos alquileres justos nadie está queriendo nada gratis por lo único que implora la gente es porque no le suban tanto como no puede apagar y seremos los primeros como sea bueno vamos vamos a ver hace unos días me llamaron antonio testa le va a rebajar el alquiler y le va a firmar por siete años y digo bueno ya me conocéis siempre ha hablado el nombre de mis vecinos a mí esto me vale si a ellos les vais a llamar dice ahora mismo mañana me puede llamar daniel para una negociación con él y con todos los vecinos yo digo que me gustaría maría dani nos represente con la ayuda de antonio mil por mil con todo lo que está haciendo antonio si vamos a individuar yo llamo fulano llama felino nos van a ofrecer a cada quien diferente y no van alico tanto sé que logramos nada colectivo no hay alguien le está diciendo una cosa que es verdad a ella en su momento era difícil que ella sigue la lucha la que seguimos junto colectivo ahora ella se está dando cuenta que no es así no vamos a no vamos a firmar uno por uno por eso dani va a llamar y va a hablar a ver qué tiene y a mí me ha pasado mismo a mí también me ha propuesto un año de prórroga a mí a mí siete años pagando lo mismo de las estrategias que utilizan es darte algo una chispita ellos saben que ganan dividiendo al grupo cuanto más dividido está el grupo mejor para ellos y cuanto más resistamos juntas y no aceptemos los contratos que nos ofrecen no aceptemos salidas individuales pues esa es la fuerza que nos da nosotros dos sois un símbolo también de la lucha de la resistencia contra contra blackstone entonces por eso es súper importante también que os quedéis y que y que sigáis ahí en la lucha con la menor duda que nos quedamos yo ahora estoy en la confianza de que de que no va a ser así ese pero pudiera ser pues hemos hecho lo que hemos podido en mi vida en mi vida en mi vida en el tema este y en mi vida particular tengo una palabra no me rindo no me rindo ahora toca movilización movilización la movilización pero mucha mucho y lo vamos a hacer a dar visibilidad a través de donde podamos de manifestaciones de cortar calles de los medios al gobierno al gobierno exigencias constantes no 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 por la edad que tengo que veo que no me va a llegar ya nada no que no me da tiempo me quiero conformar hombre me han dado unas migajillas menos en nada sí sí pero bueno pero bueno tenemos algo y es que a mí me quedan hay menos ahora sí ahora es verdad de hablar de aquellos pequeños logros que sí que hemos conseguido gracias a nuestra lucha y que hay que aún así reconocer que aunque sean pequeños aunque sean pocos aunque tengamos que defender que se vayan a cumplir están ahí en esa ley vamos a seguir organizando a la población para defender este derecho constitucional votación del dictamen del proyecto de ley por el derecho a la vivienda votos emitidos 344 y 176 no 167 abstenciones una en consecuencia queda aprobado el dictamen esto se ha hecho muy largo este sufrimiento es no sé cómo el ser humano aguantamos tanto como nos viene bueno yo el otro día decía si esto nos habrá quitado años de vida y me dijeron no si acaso algunos meses hay señor tú la verdad es que tú tu sentido tu sentido del humor tus ocurrencias también me han hecho hacerlo más llevadero todo el tema llevas toda la vida así pues 60 y tantos años de vida así echando risas yo creo que las arrugas que tengo más más que de años es de haberme reído tantísimo desde el inicio de la historia el hombre buscó las cuevas como refugio construyendo lo que te rodea y lo que crea apegos pero va aparejada de tantas emociones aquí se han vivido cosas amigos muchas risas en la actualidad no se concibe vivir sin un techo por desgracia los hay sin techo y es por lo que luchamos y y y y y y y y Gracias por ver el video.